Ante la emergencia sanitaria que vive el país y el mundo, parlamentarios de la zona insisten en la necesidad de impulsar medidas para apoyar a la población en términos económicos. El senador Rabindranath Quinteros, vicepresidente de la Cámara Alta, recordó que junto a otros parlamentarios ya presentaron un proyecto de ley para que asfiliados a las AFP tengan la posibilidad de retirar el 10% de sus ahorros. ¿Y por qué lo hacemos? Todos hemos reconocido que hay una verdadera crisis en el país, no solamente sanitaria, sino que también vamos avanzando rápidamente en una crisis económica. Y evidentemente estos recursos que están empozados del orden de los 17.000 millones de dólares en toda la AFP, bien podrían hacerse un esfuerzo, podría hacerse un esfuerzo y que los afiliados a esta AFP recuperen un 10% de sus depósitos. Quinteros dijo que las AFP tendrían que crear una cuenta 2 y depositar ahí el 10% a cada uno de sus afiliados. En relación con las ISAPRES, el legislador tuvo duras críticas por la intención de estas de elevar el costo de sus planes. La verdad de las cosas que parece inconcebible, que a pesar de todo el drama que se está viviendo, no solamente en nuestro país, en el mundo con la pandemia, las empresas que lucran de la salud como las ISAPRES tengan la desfachatez de proponer un alza o de subir sus planes en un 4,5%. Me parece inaudito que en estas circunstancias, estas empresas que se han lucrado durante años y años con la salud de los chilenos tengan esta semejanza ofensa. Más increíble aún, dijo Quinteros, es la actitud del gobierno cuando habla de un acuerdo con estas empresas para postergar por tres meses el alza. Es inconcebible cómo se protege a estas empresas. Por eso que hemos presentado un proyecto de ley con el patrocinio de otros senadores, para que por el plazo de un año, a contar de ahora, de junio de este año hasta junio del año 21, sean congeladas las alzas de los valores de las ISAPRES. Además, agregó, se pretende que sean congelados los valores que cobran las clínicas.